El fin de semana en familia Pues muy bien, nos fuimos a una casa rural, nos costó poco encontrar, pero encontramos una cabaña preciosa Fin de semana en familia, yo disfruté mucho del paseo por el puente colgante Y yo hasta pude pescar Pues le dí a muchas ganas de estar un fin de semana con mis primos y no tenía clase este ni esta semana Así que me parecía perfecto y pues fuimos a dar un paseo en barca y... bueno, he puesto Bueno, por fin un fin de semana con la familia, una visita a la humedad y recurren de entornos naturales y pasándolo bien Hacía mucho tiempo que no nos juntábamos toda la familia y entonces pues hemos comido todos juntos, vivimos en sitios diferentes Y después de comer todos juntos, les he mandado todos a... bueno, salido por su cuenta al acuario Aprovechando este ratito que me he quedado aquí, me voy a preparar un bañito con espuma Bueno, estuvo muy bien, lo malo, lo que pasó al final Sí, lo único lo que pasa al final Pues yo he tenido todo el fin de semana la sensación como de que había una presencia como algo así que nos estaba como observando No sé, una sensación extra Bueno, el fin de semana en familia estuvo genial, nos lo pasamos muy bien El único inconveniente fue que de repente una noche nos despertamos con la alarma de incendios Y vemos que está toda la casa ahumada Y nada, tuvimos que salir corriendo El caso es que todavía no sabemos ni por qué se quemó la casa Ni quién tocó la alarma de incendios Todo lo demás, súper bien Y nada, tuvimos que salir de la casa